Que el pan engorde es un mito y vamos a tratar de explicar por qué. Primero porque no hay alimentos buenos y malos para el tema del engorde. El tema de engordar depende de lo que vos comas, el total de calorías que vos comas y el total de calorías que gastes. O sea, cuánto gastas es un balance. O sea que no depende del pan que vas a engordar. El pan tiene nutrientes, tiene poca grasa, que es importante que la gente lo sepa porque en realidad la grasa aporta muchas calorías. Así que es un alimento que no tiene por qué engordar más que otros. O sea, tiene calorías, pero todo depende de este balance que yo les estoy explicando. Para un adulto activo se recomienda aproximadamente 6 rebanadas de pan de molde por día. Para un adolescente, algunas más. Y esto está recomendado y sugerido en las guías alimentarias para la población argentina. Para los chicos, en realidad, depende, como están en crecimiento, dependerá de la actividad que hacen. Si normalmente hacen una actividad media, 4 rebanadas, 5 rebanadas, está bien. Si hacen una actividad física o practican algún deporte, dependerá de lo que hagan para aumentar esa cantidad en relación a eso. Es un mito que el pan negro engorde menos que el blanco. En realidad, la ventaja que tiene el pan negro es que se le suman fibras. El pan negro te brinda una sensación más de saciedad que el pan blanco. Pero hay algo que la gente no sabe, es que el pan blanco también aporta fibras. Entonces, en cuestión de calorías, prácticamente tienen los dos lo mismo. Es un mito que la miga engorda más que la corteza del pan. Porque la corteza del pan, lo único que se le saca es el agua. Se deshidrata, se tuesta, entonces es la misma cantidad de calorías. El pan es un alimento que contiene hidratos de carbono, proteínas, grasas en poca proporción, vitaminas y minerales. Es decir, es un alimento que se lo puede incluir dentro de una alimentación saludable, perfectamente. Por eso hace bien. Y justamente lo bueno es comer variado, comer equilibrado, comer de todo. ¡Gracias!